¡Adelante, chicas! ¡Venga, ya! ¿Dónde andaba el hueco? Andaba rellenando huecos. ¿Rellenando huecos? Oye, pues eso debe ser muy difícil, ¿no? Fíjense que, si se han fijado, no traigo reloj. Hay que rellenar el hueco. No uso reloj porque no ocupo. Yo llego y le agarro una bube a mi mujer y me dice, ya, son las 2 de la mañana. Sí, ya sabes, con ella, es tu alarma, ya sabes. Sí, se la vuelve a agarrar, son 6 y media, le dije, todo fue dormido, torre a ti. O sea, está con la arena. Una vez se enojó, se enoja porque le agarra, no entiendo. Una vez se las agarré con la puerta del carro, pero bueno, ahí fue. Bienvenidos a Queremos Más, ya lo dijo Silexa. Buenas noches, Silexa, gracias por la presentación. Y ya lo dijo, tenemos un invitarazo el día de hoy. ¡Qué padre, insistísima! Que ya se hizo hasta viral la señal. La frase, la frase, el eslogan de duermas. Oye, la Milton señala, me encanta cómo habla esa señora. Ay, ¿cómo lo dicen? Ya, tranquila, tranquila. Como que al oído. Se te paran, se te paran los pelitos. Sí, se me para, sí. Oigan, y en lugar de empezar con... Si una vez lo presentamos, pues... Sí. ¡Alemano MDS! Con ustedes, el señorón... ¡Mi amigo! Excelente amigo y ser humano, él es... ¡John Milton! ¡Bravo! El caballero de la hipnosis. Hola, mucho gusto, John Milton. ¡Alemano MDS! ¡No se me vayan! ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Pásenme, bienvenido, bienvenido. Por favor, por favor, por pasarme, perdón por pasarme. Buenas noches. Vamos a sentarnos. Ay, habla bien misterioso, mira, que te dije. No, la misteriosa es usted, que piensa que es lo misterioso yo. Milton, sé que tu agenda está así apretadona. Gracias por venir, de verdad, y aceptar... A ver, a ver, a ver, ya me está elbureando y... No, no, tú estás elbureando, güey. Agua seca. No, no, tu agenda. Ah, tu agenda. Agenda. Ya está mucho mejor eso. Milton, rápidamente, vas a estar por acá, vas a estar aquí en Monterrey haciendo presentaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo te vamos a estar viendo disfrutándote? Dios mediante estaremos trabajando durante dos, quizá tres fines de semana en el cinema Río 70 frente a The River Flea. ¿Sabe lo que es The River Flea? ¿Qué es? La Pulga Río. ¡Háblenos en español! The River Flea, digo, se oye más de cachetón Antonio, ¿no? La Pulga Río. Pero a ver, ¿qué vamos a ir a ver? Hipnosis, vamos a ir a ver comedia, vamos a ir a ver tratamientos, vas a curar a la gente. ¿Qué espectáculo es? Porque la gente dice, pues qué, pues se va y se burla de la gente o no, o lo hipnotiza, no lo hipnotiza, les ayuda. ¿Qué onda? Bien, yo creo que es muy buena la pregunta. ¿Qué hace John Milton? John Milton hace una presentación de hipnosis. Ajá. Pero de hipnosis, ¿qué va más allá de la hipnosis clínica? ¿Por qué? Porque en la hipnosis clínica le voy a pedir un favor, es más, ¿su nombre cuál es? Carolina, me va a quitar lo... Al grano. Lo te porocha. Lo te porocha. No, no, o sea, es que, o sea, lo tomadora social. No, es que si la duerme va a empezar a decir los nombres de... Bueno, mejor lo digo. Fíjese bien, Caro. Carolina, Carolina. Carolina, ¿y de este lado? Nelly. Nelly. ¿Qué fue eso? A Nelly le va a tener que quitarlo. Nelly. Vamos con Nelly. Nelly, si usted tuviese la oportunidad de no estar aquí en el estudio, aquí en Televisa, en el mejor programa de la barra nocturna, ¿qué es? ¡Queremos más! ¡Claro! Pónganse vivos, hombre, parecen que son nuevos. ¡Queremos más! Bien. Queremos más. Si estuviésemos en otra parte del planeta, Nelly, ¿dónde le gustaría estar? Le doy a escoger un desierto, una playa, montaña, lago, un, no sé, un bosque. ¿Dónde pudiese usted encontrarse? Este, yo creo que en la playa. Perfecto, Nelly. Cierra los ojos. Fíjense muy bien, todos presten atención. Nelly, en la playa en la que en este momento vamos a imaginar, quiero que me describa qué tipo de playa pudiese usted estar. ¿Qué tipo de playa la menciono? Sí, como la vea, descríbala y dígame qué playa es. Este, muy celeste el cielo, el agua, súper, 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 este, aqua. ¿Temperatura? A 38 grados. Perfecto. ¿Qué playa sería? Mencionen alguna de las playas del mundo, del país. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Perfecto. La arena. Enfoque su atención en la arena. Blanca. Arena beige. Blanca. Blanca, arena beige. La textura de la arena. Este, ay, muy rica para mis pies. Perfecto, suficiente. Abre los ojos. ¿Se hipnotizó? No. No. Pero para técnicas de inducción de hipnosis, Carolina, eso es una hipnosis clínica. La gente empieza a utilizar la imaginación, se deja llevar y va llevándose a un punto donde disminuyó, que fue lo que dije, disminuyen la frecuencia de la voz, una cuarta o una octava y la gente empieza a sentir la arena, sentir la temperatura, oler lo que normalmente se huele ahí. Sí, perfecto. Para términos de hipnosis, eso es hipnosis. Pero yo voy más allá de la hipnosis clínica. Yo le voy a pedir al paciente que haga lo siguiente. Carolina, de pie, por favor. Nelly, de pie. Se voy a levantar. Ay, es que con esa voz, ¿quién no hace caso? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué pasó? Pues es que me ha dicho Carolina. Yo no le voy a llamar en los cuadernos a nadie. Ok. Yo aprovecharía, mi querido Simón. No, 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 es por eso. Ok. ¿Qué aprovechar? ¿Qué? Sí, lo dije. Esas escenas de salud no nos van a llevar a ningún lado. Ok, perdón, perdón. Discúlpame. Primero, denme un besito, eh. Vamos en este momento a respirar. Dijo, la madre superior dijo a todas, parece usted también. Ah, señor, a todas. Navarrete, vamos a respirar, y aquí es donde, si hay alguien del otro lado de la pantalla, que tenga dudas, que no crea mucho en esto, que a lo mejor piensa que puede ser solamente diversión, vamos a respirar igual que yo. Palabra clave, igual, igual, igual e igual. Para que no digan que no lo explique de forma sencilla, no es así. Tampoco es así. Bueno, eso sí, bueno, le está pasando. Si se me sale un suspiro, pues lo siento, pues es que me está hablando como que muy así. Mientras sea por la boca todo está perfecto. Ah, no, claro. Tampoco es. No. ¿Cómo es, burro? ¡Burro! 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 Yo te digo, estoy haciendo el ejercicio, pero no me sale. Pero sin tocar. Si le pongo, va a salir, eh. Pero sin tocar, ¿verdad? Sin tocamiento. No es necesario tocar. ¿Qué tal si me mareo y me caigo? Se va a marear. Por eso me da. Es un hecho. Bien, vamos a respirar. ¿Cómo es? Fíjese bien, Nelly. Es. Vamos a pensarle tantito. ¿Qué adjetivos calificativos se le pueden poner a esa respiración? Lenta. ¿Qué más? Suave. ¿Qué más? Larga. Relajada. Larga. ¿Perdón? Larga. Usted ve burro y se le antoja viaje, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Espérate, que se duerma, güey. Me vio, dijo, lenta, larga y profunda. ¡Ay, no! Qué guapo es guapo. Pero no es momento para presumir. Ok. Onda. Gracias. Vamos a respirar de manera lenta, suave, larga, profunda. Para que se entienda es así. A ver, chavos, pónganse de pie. También, chicas. Dijo la madre superior a todas. Todas. A todas. Venga, pónganse ahí enfrente. Ok. A Flash. A FW. Flash wannabe. Ok. Habla en español. Es el que se cree Flash. Traigo la camisa ahí. Ah, Camaro McQueen. Camaro McQueen. Por favor, empezamos de este lado. En la casa, si alguien no cree, párese y haga el ejercicio. Jalando el aire, con la misma fuerza. Fuerte, soltando las manos. Y entonces, Navarrete dice, no, John Milton. La medicina, soltando las manos, Nelly. Jalando el aire y soltando las manos, Nelly. Jalando el aire. Soltando su cuerpo. Jalando el aire. Ojos abiertos. Aquí estamos llegando al primer minuto. Minuto uno dice la medicina. Paciente, ¿quién respira bien? La pregunta inteligente de los 154 mil 22 millones de euros es, ¿quién diantres respira bien? Quien respira bien, se ve movimiento del pecho. Buena respiración. Más o menos, bien. Y aquí le falta algo. O le falta velocidad. O le falta profundidad. Muy bien, la dama de aquel lado. Jalando el aire. Potente. Las chicas de aquel lado. Las chicas del coro. Jalando el aire. Fuerte. Intensa. Vamos, Flash. Siga respirando. El Indio John. Jalando el aire. Vamos, Indio John. Indio John. Jalando el aire. Fuerte. De este lado, caballero. Siga respirando. Más fuerte. Dice la medicina. Minuto dos de la respiración. Quien respira bien, empezará a entumirse. Ojos abiertos, Nelly. Ojos abiertos, Nelly. Fuerte. Vamos. Vamos, Navarrete. Los ojos deberán de verse vidriosos, aceitosos. Siga respirando, Carolina. Fuerte, señorita. Jalando el aire. Intensa. Potente. Jadeante. Minuto dos. Paciente quien está respirando bien, llevamos 2 minutos 14 segundos, empezará a entumirse de las manos. Un cosquilleo, un adormecimiento, un entumecimiento. El paciente se empieza a intoxicar de oxígeno. Se presenta principio de cuadro isquémico. El paciente sentirá las manos dormidas, cosquillitas pecho, panza y pie. Siga respirando. Fuerte. Más fuerte, Nelly. Yo sé lo que estás sintiendo, sin miedo. Siga respirando. Larga, Nelly. Larga. Vamos. Vamos, Navarrete. Siga respirando. Fuerte la respiración, chicas. Por la boca, solo la boca. Únicamente la boca. Jalando el aire. Y entonces estamos a punto de llegar al minuto 3. ¿Y qué pasaría si en un tercer minuto de la respiración, llamada sincrónica, sacra, sagrada o de fuego, aparece un loco desquiciado mental, que ese soy yo, siga respirando, que les va a decir, aquí está, tres minutos, cierren los ojos, siga respirando, fuerte la respiración, jadeante, intensa, potente, inflándose y desinflándose. Y entonces al paciente, con los ojos cerrados le voy a decir, siga respirando y escuchen esto, por favor. Cabecita floja. Cabecita floja, sueltito. Duérmase. Jale el aire. Siga respirando. Siga respirando. Lojita del cuello. Lojita. Duérmase. Jale el aire. Con permiso. Voy a tener que atravesarme. Siga respirando, Indio John. Cabecita floja. Sueltita. Jale el aire. Monje, perdón que me atraviese. Lojito del cuello. Sueltito. Es profundo. Jale el aire. Más fuerte. Siga respirando. Y aquí está en la boca. Lojito. Profundo. Si ya saben cómo soy, para que me invitan. Perdón que me atraviese por esta cámara. Con permiso, vengo para acá. Vengo para acá. Siga respirando. Jale el aire. Siga respirando. Cierre los ojos. Jale el aire. Y siga respirando. Contaría tres. Y dormirá más hondo. Uno, dos, tres. Duérmase. Profundo. Por favor, cámaras. Vean eso. Es importante que vean eso. ¿De qué lado? Siga respirando. Siga respirando. Veanle los ojos, por favor. Burro, de frente a la cámara. Alguero. Pongan alguero de frente a la cámara para que lo vean. Duérmase. Profundo. Contaría tres y dormirá más hondo. Uno, dos, tres. Duérmase. Nos remó. A partir de este momento, cuento tres y despertará totalmente tranquilo, relajada, descansado y en paz. Cuento tres y despierta tranquilo, descansado, relajada y serena. Uno, dos, tres. Despiértense. Despiértese. Despiértese. Golpecito en la frente al güero. Despiértese. ¿Qué pasó, mi güero? ¿Qué pasó, mi güero? Ayúdenlo a levantar, por favor. Buenos días, solecito. ¿Qué pasó? Ay, no. Entonces, Nelly, ¿qué se siente, por favor, en sus palabras? Estoy… Ay, estoy muy entrincada. Entumida. Sí. Dedos duros. Tóquese con los dedos su cara, por favor. La teoría me dice que sus yemas tienen que estar congeladas. Congeladas. Frías. Tóquese la frente. Calientita. Más de lo normal. Y entonces viene la premisa. ¿Qué es la hipnosis que hace John Milton, Navarrete? ¿Qué se siente? Ah, relajado. Oye, claro. Ya lo he metido. John Milton lo que hace es hipnotismo de verdad, pero lo hace de manera masiva. ¿Por qué? Porque la persona que se encuentra hipnotizada, una vez que logra llegar a ese estado cerebral, Nelly, ¿esto es de verdad o es de mentira? Completamente de verdad. Totalmente de verdad. Sí. De este lado, la señorita del cabello rojo natural. Así nació, de hecho. ¿Qué se siente? Relajada, así como de pronto sentía como que el cuerpo se me iba. Agárrenlo, por favor. Agárrenlo. Sí, y me siento, los dedos los tengo súper frío y la frente es súper caliente. Se le va a sentar, güero, en el sillón. Siéntese, güerito. Es más, vengas a trabajar ya, vengas a trabajar, que estaba ya con mucho amor allá. ¿Qué te pasó, güero? ¿Qué te pasó? Vengas a chambear y ya. De este lado, ¿qué se siente, monjetón? Relajado. Si así ya venía, así ya estaba. Se siente delgado. Yo quiero que lo duerman para que le quiten lo gordo y lo hot. Oiga, burro, hago hipnosis, no milagros, que quede claro. Nada más lo gordo. Ah, bueno, el otro está bien. Sí, está helado, es un hielo. Esto es de verdad, y entonces, claro, Navarrete, esto es hipnotismo, de verdad. Cuando la gente entiende que John Milton tiene una parte divertida, y hoy se los voy a explicar, ahí va. Hipotéticamente hablando, yo puedo programar la mente del paciente en estado hipnótico. Puedo darle mensajes. La pregunta inteligente sería, ¿y qué clase de mensajes se le pueden dar? ¿Es correcto? Así es. ¿Quieren saber qué clase de mensajes se le puede dar a la persona? Sí. ¿De verdad quieren saber? Sí. No se les escucha muy animados. Sí, claro. Yo sigo como entre dormido, entre no, güey. Como que entre sí, entre no, estoy medio más apicado de lo normal. Muy bien. Si quieren saber qué es lo que se puede programar a la mente de una persona, no le cambien, porque vamos a un corte comercial y al regresar, ustedes sabrán la verdad del hipnotismo. Vamos a hacer una pausa comercial, no sé allá en casa, si hay alguien que se haya quedado. Ahorita nos dice si alguien quedó allá. Pues que vayan a buscar un médico o algo, porque esto se pone diferente y muy distinto. Está John Milton con nosotros aquí y queremos más hipnosis. ¡No tardamos! ¡No tardamos! Así es, por la calle y regresamos súper bien. Gracias por estar en la preferencia esta noche, como siempre. En el mejor programa, queremos más. Adelante, Navarrete. Y señor Milton, mi compañero. A ver, Milton, haciendo un pequeño resumen del primer bloque, es un conjunto de todo lo que haces en el show. Es decir, pero algo muy importante, si te quieres hipnotizar, lo vas a lograr. Si no quieres ser hipnotizado, no lo vas a hacer. Jamás en la historia de la humanidad nadie va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Quiero, me presto al ejercicio, me súper hiper concentro y lo más importante, aprendo a respirar. En ese cuarto estado que yo platicaba, que es el sopnambúlico, se presenta un fenómeno. Decimos esto. Quitamos la máscara social y la gente se da a conocer cómo es en esencia, aflora el subconsciente y ese es el fenómeno del teatro. Por eso es tan divertido el espectáculo, porque la gente saca el foie, el código postal de donde sale la persona y se vuelve una fiesta de alegría, donde los hipnotizados se convertirán en cómicos incidentales de acuerdo a aquellas cosas que yo vaya generando. Ejemplo, le voy diciendo, oiga, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Y vienen las respuestas, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro, me quiero comprar otro carro. Ah, responden lo mismo, no hay dinero para nadie. Y de repente la gente dice, no, el mío es un carro de lotes, es un carro de lotes. Ah, ok, entonces sí. ¿Y usted qué va a hacer? Me acabo de pasar aquí en Monterrey hace tres noches atrás. Me dice una mujer, yo me quiero, quiero poner un negocio. Ah, sí, ¿y qué negocio va a poner? Un table. ¡Ay! ¡Ah, caray! Y dije, ¿y cree que tenga éxito? ¡Sí! Y entonces le pregunto al otro, ¿y usted qué va a hacer con 100 mil dólares? ¡Cliente de la del table! Gracias. El espectáculo se torna en una diversión y no es que sea un show, es una presentación de hipnosis de verdad, que es lo que muchas veces no entendemos. Pero en ese quinto estado, que es a donde yo, de todo corazón, de todo lo profundo de mi alma, de mi mente y de mi esencia, quisiera que todas llegaran, podemos programar la mente. ¿Para qué? Para que ese cerebro se encauce y se dirija en catapultarnos a la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cómo puedo yo demostrarlo? Hace un par de meses estuve en Ciudad de México, que ahorita voy a platicar de lo de Ciudad de México, y me invitan de la misma empresa, del programa Hoy. Me invitan del programa Hoy a hacer una demostración. Aparece Moy Muñoz, exportero de la América y exportero de la Selección Nacional Mexicana. Que él entra en hipnosis, cae hipnotizado, cae hipnotizado, cae hipnotizada, cae hipnotizado, hipnotizado. Y a él le voy dando un mensaje, que sea visualmente fácil de entender. Le digo, tu mente es tan poderosa y tan puntual que tienes anestesia donde yo te toque. Y para demostrar si esto es verdad o es mentira, de repente hago demostraciones gráficas. A gente en casa, por favor, si tiene niños o gente a quienes no les gusta ver este tipo de imágenes, solicito descripción porque son videos agresivos. Producción, muéstrame video. Ok, vamos a verlo. ¡Bravo! Digo, al día siguiente amaneció todo encendido, pero... Tuvieron que cortarle la mano. Tuvieron que cortarle la mano, pero... Oye, barbaridad este... Navarrete. Gracias a que John Milton hace las demostraciones de hipnosis sincrónica, así se le llama esto. Sincrónica. Sincrónica. De repente la gente quien me conoce dice, sí, sí es. Pero quienes no van a decir, han de ser amigos y se aguantó la quemadita de la mano. Así que voy a tener que ir increchendo más arriba para demostrar de lo que es capaz la mente de una persona hipnotizada. Y entonces yo voy a tomar a otra persona diciéndole lo mismo. Tu mente domina el cuerpo y tienes anestesia. En ese mismo programa, cinco días más tarde, fui, aparece un locutor de radio llamado Junior. Le doy el mensaje de que tiene anestesia y vuelvo a repetir. Señora bonita, jóvenes en casa, niños, a quienes no les guste ver escenas crudas, tápense los ojos porque son videos bastante agresivos. Producción, muéstrame el video del programa hoy, cinco días más tarde. Adelante. ¡A la cara! ¡Qué emoción! Puso al final mis ojos. Eran como mis ojos al final. Oye, Negrito, te mandamos un saludo, Negrito. Estaba nervioso el Negrito cuando estaba intentando meter la aguja. Lo podemos hacer con el monjetón, atravesarlo así con una aguja. ¡Claro! Oye, imagínatelo, por todo el estudio. Oye, traes más videos. Pregunta antes de continuar. ¿Alguien del estudio cayó? Yo estuve, creí que a punto, no sé si Nelly, no sé si nuestro camarógrafo. Quiero un estado hipnótico, va de nuevo. El primer estado se llama report. Quiero, 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 quiero y quiero. Ya es un estado hipnótico, se llama report. El segundo estado se llama estado letárgico. Me entumo, se me duermen las manos, la panza, el pecho, los pies, la boca. El tercer estado, ¡ay, me estoy durmiendo! Se llama vigilia. El tercer estado de la hipnosis. Cuarto estado, la gente habla, balbucea, se mueve. Sí, eso decía Salud. El quinto estado se llama cataléptico. Y gracias a que John Milton siempre hizo y defendió la hipnosis de verdad, al momento de hacer la demostración de las agujas, quienes saben de dónde vengo y qué soy, dicen, sí, sí, es. Por más que parezca actuado, es hipnosis de verdad. Pero quienes no, van a decir, ¡ay, Navarrete! No seas ingenuo. La cara que no te ayuda, hombre. Me estás ayudando, ¿ah? Sí, te creo. Es lo que dice la gente. Ah, lo que dice la gente. Sí, lo que dice la gente. Gracias. En ese momento dicen, por favor, un piquetito lo aguanta cualquiera. Házmelo. Sacaste muelas. Has sacado muelas. Espéreme, espéreme. Un piquetito lo aguanta cualquiera. Y es ahí donde tendré que decir, no voy a permitir que nadie esté mal hablando del burro, ¿ok? Entonces, para que la gente se dé cuenta del nivel de hipnosis que maneja John Milton, que si es show o es verdad, entonces vengo yo a mi casa, que es Televisa Monterrey, estoy harto de los comentarios de la gente que no entiende a qué me dedico, para dejar puntual lo que hace John Milton, tomo a otro paciente, le doy exactamente el mismo mensaje, tu mente domina el cuerpo, tienes anestesia, pero no en la mano, en la boca. Y en vez de clavar agujitas, insisto una vez más, por favor, solicito discreción. Producción, muéstrame video de aquí, de gente regia, como tú. Ahí está. Pacientes en estado hipnótico. Le doy el mensaje de que tiene anestesia en la boca y ahora, en vez de clavarle agujas, es mejor que vengan dentistas o odontólogos. Describa, Navarrete. Es que en este momento le va a sacar una muela, un diente y es un dolor, o sea, ustedes, ahí está, no marches, sin anestesia más que la cerebral. Qué buena forma de describir lo que escuchamos por la boca de Navarrete. Y entonces viene mi pregunta, ¿y qué pasaría si en la escena del hipnotismo parece un loco? Ese soy yo. Quien decide hacer hipnosis masiva, no individual, y a la gente quien logra ser hipnotizada se le deposita otro mensaje. ¿Cuál podría ser? De ahora en adelante dejará de ser una persona aprensiva. O de ahora en adelante dejará de sentir ese dolor crónico que tiene en la espalda, la cadera, la cintura, la rodilla. O de ahora en adelante usted estudiará por iniciativa propia. Vamos a pensar, en este momento tan histórico para mi queridísimo Nuevo León, donde viene la inversión extranjera en los próximos 5 a 10 años, ¿qué pasaría si a este loco se le ocurre decir, oiga, de ahora en adelante usted estudiará por iniciativa propia, terminará su carrera en informática, su carrera en ingeniería, su carrera en robótica, aprenderá inglés con facilidad. Chino, japonés, coreano o mandarín. Y estará listo para que cuando esas empresas vengan a invertir en el estado de Nuevo León, usted tenga las herramientas correspondientes que le permitan fácilmente catapultarse, ascender, crecer y mejorar a la mejor versión de sí mismo. Ya no se me imagina, sería genial. O sea, es extraordinario. Extraordinario. A mí me tocó en un programa que estuvimos... No, yo no lo toqué. No, no lo toqué. ¿Tú dijiste que te tocó? John Milton me tocó verlo. Ah. Hacer cosas bien raras. Ah, sí. Sí, pero no es momento para presumir mis intimidades, burro. ¿Qué andaba haciendo? A una persona que estaba en el programa, era alérgico a la anestesia, le sacó dos dientes el dentista y John Milton lo durmió en vivo y yo estaba, y debe estar en el video ahí, te lo dice, dos dientes le sacó, que le dice el dentista, sácale uno. ¿Cuál de los dos? El que esté más fregado le dice a John Milton, dice, pues es que los dos están igual. Y les dijo, bueno, pues sáquenle los dos y le sacó los dos dientes. Literal, literal. Entonces, John Milton apuesta por hacer una hipnosis masiva, depositando en la psique, la mente o el subconsciente de la persona mensajes para que la gente adelgace con mayor facilidad. ¡Qué padre! Para que la gente deje de ser celosa, histérica, neurótico, amargada, que la gente deje de ser tóxica. Ah, ahora aprovecha el pedo, oye, dejar de fumar. Dejar de fumar, controlar el alcohol que uno toma cuando sale a una fiesta. Vamos a verlo de forma proactiva. ¿Y qué pasaría si en vez de programar, tienes anestesia, picar mano, hay anestesia o sacar diente, a alguien se le ocurre decirle a los hipnotizados, oiga, de ahora en adelante usted se sentirá más fogosa, ardiente, candente, solamente con su pareja. Fácilmente llegará al clímax del intercurso. ¡Sí se puede! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Sí se puede! ¡Ya, ya, ya! ¡Duérmela, por favor, duérmela! ¡Oye, vamos a ir a una! ¡Sucia! ¡Enferma! Lástima que mi pareja, Roberto, no está aquí, si no... ¡Vamos y no pausa! ¡No tardamos! ¡Regresamos! ¡Estamos en Queremos Más! ¡Está John Milton! ¡No tardamos! ¡No le caigues! ¡No le caigues! ¡Regresamos con muchísimo más, por supuesto, aquí sigue el señorón John Milton! ¡Nos acompaña todavía un ratito más! ¡Así que no le muevas! ¡Regresamos con muchísimo más, por supuesto, de la hipnosis! ¡Eso es! ¡Queremos Más! ¡Vámonos! ¡Eso, por supuesto, con el señorón John Milton! ¡A ver qué nos informa! ¡Adelante! Oye, John, este... Alguien de los de aquí, yo casi quise caer, carajo, pero como que no estuve concentrado al mil, yo creo que... ¡No, ni al diez mil! ¡Ni al diez mil! Entonces, pero alguien sí, o sea, como Nelly, vimos una chica del ballet, Day y nuestro camarógrafo. ¡Muy bien! Entonces, ellos sí entraron en esa... El vuelo cayó profundo, pero enormemente. Pero se fue en banda. Así es. Nelly, yo creo que cayó en un estado tres, quizá cuatro. De este lado de ella estaba en el dos, iba al tres, se salía. De este lado, al cero, menos dos. Igual a una de las chicas del ballet también. Ella estaba a punto, pero tuvo miedo y se acabó el hipnotismo. Vamos a hacer un ejercicio. Se van a hipnotizar siempre y cuando quieran ser hipnotizados. Cuídenme, por favor. Porro, haga algo. ¿Por qué no se siente? ¿Qué se siente? Bueno, no me hagas a pegar otra vez. Vamos a empezar a respirar. Depende, por favor. ¿A usted le duele la espalda? Sí, mucho. Hace para acá, Anel, tú, para que lo hagas. Porque yo creo que dormí mal, no sé, pero traía... O el mentado aire que da. No podía mover el cuello primero. Ahorita ya se me relajó, pero ahorita está la parte de la paletita. Sí, esta parte de aquí y aquí al centro. Sí, 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 sí. Toda esa parte de aquí me duele. Muy bien. Vamos a respirar igual que yo. Güero, le recomiendo que se siente. No respondo chipote con sangre, sea chico, sea grande. Vamos a respirar igual que yo, ¿vale? Ok. Igual. Si de verdad queremos hipnosis, ¿dónde está el secreto? En la respiración. ¿Cómo es? Inhalo y exhalo con fuerza. Jalo el aire con tanta vehemencia que me voy a sentir como se hincha mi pecho y como me desinflo. Es exagerada. Fuerte, Nelly. Escuche su respiración. Vamos, Navarrete. Intensa. Fuerte. Eso, Nelly. Excelente. Vamos, Carolina. Jalando el aire, la señorita del grupo de las bailarinas. Siga respirando. Fuerte la respiración. Larga. Jale el aire y siga respirando. Larga, Nelly. Va a empezar a entumirse. Y en este entumecimiento, empiece a soltar su frente. Cierre los ojos y suelte su frente, soltando sus mejillas, soltando su rostro, aflojándose, aflojarse, relajarse. Siga respirando. Afloje su espalda. Afloje su espalda. Afloje su espalda. Siga respirando. Relájese. Suéltese. Usted empieza a dormir más profundo. Dormir más profundo. Y más profundo. Se duerme. 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 Más profundo. Empiece a soltar su espalda. Ampl decrease. Amplicação. 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 Aflojando tríceps, aflojando su cuerpo, soldándose Y a partir de este instante la luz que viene cayendo se dirige a su cabeza Y a través de los canales intercerebrales empieza a desprenderse algo como si fuese una especie de chocolate derretido Algo parecido a una miel que estaba pegada Algo parecido al lodo que se encontraba en su cerebro Usted empieza a desprenderse y despojarse de estrés, tensión, ansiedad Desprenderse y despojarse de tristezas, de angustia, de sentimientos encontrados Siga respirando con fuerza y por la boca Empieza a desprenderse de usted, la zozobra, la incertidumbre Se desprende de usted ese sentimiento que ha venido cargando por la pérdida de alguien querido Se desprende de usted todo aquello que tenía guardado en su alma y en su corazón Y empieza a despojarse del dolor provocado por ese abuso psicológico Por ese deceso de esa persona quien partió de manera inesperada Jale el aire y siga respirando Y aquella persona quien tiene dolor cargando en el corazón Al ser parte de la luz y la energía, siga respirando lentamente Nelly La luz que sigue cayendo le permite a usted conectarse de una manera nunca antes vivida Empieza a desprenderse a través de un hilo de plata del vientre, del estómago, su esencia y su vida En un punto intermedio nos encontramos Y al encontrarnos nos abrazamos Y al abrazarnos empezamos a desahogar todo El dolor que había cargado En ese dolor, en ese sentimiento desahogue todo aquello que le marcó Y al irse desahogando Suerte El dolor La zozobra La melancolía Se desprende de usted Eso que le había carcomido el alma A partir de hoy empezará a perdonar lo que tiene que ser perdonado Dentro del perdón vendrá el olvido Usted empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse Elevará su autoestima, aumentará el amor propio, el cariño a su persona Será como si le hubiesen quitado un enorme peso que había cargado Empezará a sentirse liberada En libertad Empezará a sentirse tan serena, tan tranquilo y tan calmada Que eliminará el dolor, la tristeza y el estrés Visualice aquella meta que quiere alcanzar Ser una mejor conductora Ser un comediante más importante Una persona importante y prominente Una persona altamente creativa Competente, eficaz, eficiente, competitivo Una persona quien desarrollará una coordinación física Que le permitan destacarse en cada una de sus coreografías Tomará los cursos Obviamente tomará los cursos correspondientes De aquel negocio que quiere iniciar Y empezará a destacarse Duérmase Afloje su vientre Afloje las piernas Afloje su rostro ¿Qué es lo que hay que aflojar, indio? No, no hay que aflojar Porque Tacanijo ¿Por qué? Pues pierden Duérmase profundo No se ha jubilado ¿Qué? ¿Naparrete qué? ¿No se ha jubilado? No Ya debería ¿Usted no quiere que qué? Yo no quiero perder No va a perder nada Nada le va a perder Que no se le afloje Así No, que no se le afloje Nada más tantito No ¿Qué tanto es tantito? No ¿Qué tanto es tantito? Ay ¿Qué? ¿Qué? Así No Un poquito ¿Qué? Ándale Es caro Ah, encina ¿Qué? ¿Qué caro, qué qué? ¿Qué qué? Sáquensela ¿Qué qué dijo? ¿Qué se la saquen? ¿Qué se la saquen? ¿A quién? ¿A quién? No No No, 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 no 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 ¿Sí o no? Sáquensela ¿Naparrete dice que va a dar aumento de sueldo? No, no, no ¡Claro! Doble sueldo Sí, pero por eso no No ¿Triple sueldo? No Ok, cuatro y ya ¿Qué? Ay, no Bueno, cinco más ¿Haciendo qué? No No Así no ¡Dermase! Eso es lo divertido de la hipnosis, la gente no tiene filtro, se deja llevar, se convierte en cómico, incidental por algo que no es lo que estábamos pensando y en la confusión la gente dice, ¿es un show? No es un show Se me durmió aquí todo Qué bueno que nada más esfuerzo lo que se me durmió Ya, ya, suficiente, no es mucha información Duérmase Hará ejercicio Bajará de peso Los kilos o las tallas que necesita adelgazar No sabrá por qué Pero estará siguiendo una dieta tan estricta Que durante los próximos 30, 40 o 50 días Solamente comerá lo que les he indicado Por un nutriólogo Endocrinólogo, bariatra o diabetólogo Adelgazará ¿Qué? ¿Qué dijo que qué? No, si se puede ¿Quién? No se puede bajar de peso Ay, ¿por qué se mete con el monje? Menos Duérmase Todo esto solo fue un sueño que pasó Contaré a tres y despertará Totalmente tranquila Uno Dos Tres, despiértese 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 Golpecito en la frente, por favor Quienes tengan alguien hipnotizado De cerca, golpecito en la frente Despiértese 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 El monje estaba llorando Porque se acabaron los tamales Arriba, arriba Buenos días, solecito Está temblando El frío Se siente todo Como frío ¿Cómo? Como hoy Bueno, ese es el efecto John Milton Pero no es momento para presumir El que es guapo es guapo Hágame un favor, haga esto Ay, qué rico Ay, las dos me tronaron Las dos, así Ay, quería ¿Quieres que te tronen, mía? Es que yo quería eso Ahora me duele ¿Qué les puedo decir? ¿Ya mejor? ¿Qué onda, carito? Ay, qué rico Tengo frío ¿Te duele a ti? A ver, un poco aquí Allá, reina, ¿cómo estás? Nuestro bolet Mira, ¿dónde está nuestro bolet? Se quedó ahí Me tiblas mucho los ojos Sacuda las manos Caro Corazón dijo Esto no es cierto ¿Eso dijo? Eso dijo al inicio ¿Eso dijo? Sí Claro Es que no Es que Porque no quería caro ¿Y se dio cuenta Lo que le dijo A su vecina Nelly? No Está grabado Está grabado ¿Están diciendo Ah, Navarrete me la pena Ajá Yo soy la mejor conductora De todo Televisa No, pues eso no es cierto No es cierto, reina Pero sí Caíste Hay cosas que se dijeron Pero eso será después Visto obviamente En el programa El día de mañana Así es Vamos a un corte Y por favor Vayan a ver Vayan a ver Este espectáculo ¿Cómo lo podríamos decir? Quiero brincar Quiero hacer algo Porque no puedo dejar Vamos a ir a un corte Y regresamos No tardamos Estamos en Queremos más Queremos más Hasta como les digo Quiero adelgazar Y así brincando Como mi hijo Madre Nelly Vámonos A un corte comercial No le muevas Regresamos al mejor programa Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Instagram Señores un aplauso Para John Lee Gracias Te pongo de pie Definitivamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una disculpa enorme De verdad Por no creer No creía Por dudar Por dudar Era muy Lo que le dijo A la pobre Nelly Lo que le dijo Y si falta Respeto A alguien A usted Perdón Eso fue Yo ya estoy curado De espanto No tiene por qué disculparse Yo tampoco sé Qué dije Por favor Aquí no hubo ningún lesionado Más que yo ¿Pero a quién se la agarré? El güero A Milton Le agarraste la pelona A Milton Es que yo sentía Literal ¿Sí sentiste? Sí Eso fue De Pepe No me vayan a correr Por favor En producción Por favor Nuestro queridísimo camarógrafo El güero Que también Cayó No le van a pagar Cayó completamente Es una Ya es cliente Estamos aquí en Monterrey Donde estaremos trabajando De miércoles a domingo En el Cinema Río 70 Todos los días A las 8 de la noche Habrá risa Habrá diversión Habrá hipnotismo de verdad Quienes buscan La parte terapéutica De John Milton Tendrán que buscarme En www.johnmilton.mx Y por favor Escriban John Milton bien Porque si lo escriben Con faltas de ortografía Van a dar a páginas Que no son mías J-O-H-N John Milton oficial Estamos en Facebook TikTok Twitter Ahora X Estamos en Instagram Estamos en Threads Y ya lo dije una vez Nada Es mentira Completamente falso No tengo Only Fans Si no también pregúntenle A nuestro queridísimo Guiñá Cómo le fue con eso De la hipnosis Pregúntenle a él Ok ¿Verdad? O pregúntenle a Nahuel A Nahuel Pregúntenle a Edwin A Pizarro A Pizarro A Pizarro Pregúntenle a Roberto Carlos Mejor conocido En el Bajo Mundo Como Brincos 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 Pero pregúntenle También al Tuca Nada más que al señor Tuca Lo alcanzaron a despertar Pero bueno Créanme Esto es hipnotismo de verdad De una talla magnífica Y extraordinaria Y ahora Vengo llegando Directamente de Ciudad de México Donde cuando estuvimos Grabando estos programas Que se vieron en la pantalla Estuve recibiendo Por primera vez Un premio llamado Forjando Diamantes Este premio se me entregó Directamente En el Senado de la República Así que Ya no hay más que decir Que esto es Siempre fue y siempre ha sido Hipnotismo de verdad Hipnotismo total Ya nos vamos Ya nos vamos Y nada más No dejen de ir A Navarrete's Comedy Bar Por favor No dejen de ir A Navarrete's Comedy Bar ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados En Plaza Paseo 727 Y en Guadalupe Ahí nos vemos Gracias Navarrete's No parecen de ir Bye Gracias por estar aquí Eso fue